¿En algún momento Corea del Sur y Corea del Norte en la historia de estos dos países fueron unidos? Claro, sí. Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, vino Japón, invadió, hizo las barbaridades que hizo Japón, mató miles de coreanos, experimentó con ellos como experimentó en China con los chinos. En Manchuria, donde los escuadrones médicos japoneses hacían lo mismo que hacía Mandela, el ángel de la muerte en los campos de concentración nazis, experimentaban con la gente, te abrían vivo por dentro, sin anestesia tú vivo, a verte por dentro, te metían, por ejemplo, plomo, químico en la sangre a ver cómo tú brincabas. Los alemanes, por ejemplo, cogían niños judíos y le metían con un tubo, una barra, en la cabeza a ver cómo reaccionaba el primero. Ah, le dolió, lloró. ¡Pah! El segundo. ¡Ah! Se noqueó. ¡Pah! El tercero. ¡Ah! Se murió. Y así, experimentos así, que eran torturas realmente. Ese tipo de cosas lo hacían los... ¿Experimentos que llevan a qué? A nada, meramente tortura, locura, cosas terribles, que hicieron los japoneses y hicieron los nazis también en su momento. Pero, obviamente, Corea del Norte ante eso sí. Al igual que China, acuérdate que China, después de la Segunda Guerra Mundial, que vienen estos movimientos, obviamente, de fuerza comunista expansiva en toda Asia, que llegan, obviamente, a Corea, llegan a China, y llegan a Vietnam, llegan a Laos, a Cambodia, a todo el sudeste asiático, toda esa región también se influye con eso. Y claro, con el tiempo, pues, las cosas han decaído, han cambiado, se han transformado, un nuevo mundo. Pero, ¿cómo fue que, de repente, Corea del Norte tuvo esta filosofía de gobierno comunista y de Corea del Sur? Cuando apareció el abuelo de Kim Jong-un, simplemente, y tenía el apoyo en aquel entonces de la Unión Soviética. ¿Y hubo guerra? Claro, hubo guerra. La guerra se inició cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur para allá en 1950. ¡Wow! Y pasaron hacia Corea del Sur. ¡Qué fucking interesante, Muñoz! Por ahí empezó la guerra. De hecho, el general que estaba a cargo de la defensa de Corea del Norte en Estados Unidos era MacArthur. El general que estuvo a cargo de la guerra contra Japón. Y aquello se puso tan malo que iban a tirar a los americanos, lo iban a tirar para la playa, para el mar. O sea, las tropas de Corea del Norte bajaron como una ola. Inclusive, el general MacArthur le pidió al presidente de Estados Unidos que le permitiera usar unas bombas nucleares para parar a las fuerzas de Corea del Norte. Y se le prohibió. De hecho, lo sacaron del frente de batalla. El tipo decía que únicamente con eso podía pararlo. Entonces vino una contraofensiva. Las Naciones Unidas, obviamente, autorizó una ofensiva militar de varios países, incluida Estados Unidos, Australia y otros aliados más. Y combatieron y echaron hacia atrás nuevamente a Corea del Norte. Y ahí es donde entran entonces 65 infanterías de Puerto Rico, los pobres caniers. Y ahí es que van entonces a pelear a Corea del Norte. O sea, es una historia compleja, con muchos matices. ¡Oh, terrible! No, no, no. Sangre como loco. En esa guerra se usó el fósforo blanco, usan el napalm, usan todo eso que se usó después en Vietnam también. O sea, que de ahí para adelante eso fue terrible. Y hubo, obviamente, entrada de Estados Unidos hacia el territorio de Corea del Norte y luego nuevamente Corea del Norte volvía y se atacaba de nuevo. La misión de Corea del Norte es en algún momento atacar Corea del Sur y nuevamente unificarla, invadir estas tierras y que vivan bajo la filosofía de gobierno que hoy ellos tienen. Exactamente. Esa es la misión de Corea del Norte. La misión de Corea del Sur no es tomar Corea del Norte. No les interesa. Pero sí les interesa que las familias que se dividieron después de la guerra del año 50, después de 53 que quedaron aisladas, tratar de que se unifican. Y se ha tratado en los últimos años, ha habido algo así, pero se limitó de nuevo porque se volvieron a romper las relaciones diplomáticas. Ahora, lo importante aquí es que Corea del Norte, como te he dicho, ansía la riqueza que hay en el sur. Pero Corea del Sur sabe que si Corea del Norte cae, todos esos millones que hay allá van a migrar para el sur, buscando comida y hambre. Lo mismo que pasó con Alemania. Una vez se cayó el muro de Berlín, lo único que es peor. Así que esto sigue siendo, obviamente, un problema muy grande geopolítico y un problema que hay que ver cómo se resuelve. No se resuelve destruyendo Corea del Norte, no se resuelve tampoco creando una unificación, sino tratar de buscar la paz entre ambos países de alguna forma o manera. En Vietnam se unificaron las dos, Vietnam, Norte y Sur, y quedaron bajo el régimen comunista de Vietnam del Norte. Se Hanoi tomó el control, se eliminó Saigón, ya no existe la ciudad de Saigón, se le cambió el nombre que era la capital de Vietnam del Sur, se le cambió a Ciudad Huximín, y hasta el día de hoy ha estado bajo ese sistema, pero es un sistema que ha evolucionado y que se ha abierto al mercado internacional y se ha abierto al capital también. O sea, que como China hizo, pues Vietnam del Norte, Vietnam del Norte, que ahora es Vietnam, una sola Vietnam, ha hecho lo propio. Sí, es cierto, tú sabes que Hernando Santiago, que es el que nos hace contenido a nosotros, que viaja a nivel del mundo, tuvo la oportunidad de ir a Vietnam, porque tenía... Y te tratas muy bien. Te tratas increíble, te dicen que es un gran destino, que el turismo está increíble, que te tratan bien, que la seguridad es a otro nivel, que obviamente viven bajo la percepción. Tú dices Vietnam y lo que tú piensas es, pues nada, es la guerra, las películas, las bombas, granadas, ¿entiendes? Y no, que Vietnam está increíble para turistiar, que obviamente que eso es otra cosa, que ya pasó, ¿no? Todo lo que había pasado en aquella época. Y te llevan a los campos de batalla, te enseñan los túneles que ellos hacían, te llevan a todo eso, y como tú dices, muy amables, hay nada de rencor, de que tú eres americano, te odio, nada de esos yanquis gojón, nada de eso, al contrario. Y hay de hecho cruceros que llegan allá, y tú tienes un crucero por el Pacífico y el Índico, y te llevan hasta Vietnam, y la gente le encanta ir a Vietnam. Aquí un amigo, el papá de un amigo nuestro, Biscocho, tenía viajes a Vietnam a cada rato. Sí. Brutal, me acuerdo. Sí, sí, el papá da al igualito.